Hola viajeros, hoy te voy a presentar en exclusiva el unboxing de esta increíble taza Disney Villados Taza de cerámica, vean nada más, por una capacidad de 380 mililitros Un producto adquirido en Miniso, con todos los datos adicionales que aquí te muestro ¿De quién? De nada más y nada menos que de la Reina Malvada o Evil Queen Así que vamos a aperturarlo juntos Y aquí ya lo tenemos, pero vean nada más, hemos retirado el sello de seguridad Y aquí nos viene la taza, a ver, a ver ¡Wow! Pero vean nada más, qué bonito detalle, bien trabajado de la Reina Malvada Y aquí viene, por supuesto, la parte de la corona, 100% silicona Está increíble, pero qué bonito color, a ver ¡Wow! Pero qué gran mug de Evil Queen, está fabuloso Según las especificaciones técnicas, tú puedes servir agua desde 0 a 100 grados centígrados aquí Es decir, súper hervido también lo tolera Por supuesto, vas a retirar esta parte de aquí, de la tapa de silicona Si lo piensas colocar en algún momento Ya que es apto para microondas, pero no para el horno Muy interesante Así que suscríbete, si no te quieres perder ningún unboxing exclusivo ¡Hasta la próxima!